Muy bien chavos y chavas de la Resolteran México, este, como habíamos comentado, vamos a hacer una práctica, una leve práctica, apenas me soltaron no pude ir a la tirada con la raza, y este, voy a practicar un ratito antes de, antes de la meme. Y vamos a jugar con la diana de la Resolteran México, pero les voy a mostrar un sistema de práctica muy interesante, en este sistema de práctica vamos a tener una cámara aquí, apuntando hacia la diana, y, 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 a los 10 metros tenemos, pues el monitor, que me va a dejar ver, eh, donde acierto, y pues allá al fondo la diana, ¿no? Está chiquito y ritmo el centro, entonces, pues, la idea es que sin tener que ir hasta allá, vaya viendo donde estoy, donde estoy pegando, y pues corrija o así, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver si me veo, generalmente ponemos música para este momento de relajación, pero, pues la música sale del celular, y el celular es el que está, este, pues, grabando, entonces, no hay música. Lo que sí es que me acompaña mi amigo Jack, mi amigo Jack Daniels. Salud. Mi amiga la Jenny. Y, y, unas cuantas Panic Overs, este, y vamos a, a disparar un rato. Si se ve ahí la diana, espero que sí, este, y a ver ahorita cómo se ven los, los boquetes. Ahí me parece que se ve un poquito mejor. Bueno, pues vamos a jugar un ratito. Ahí tenemos, el primer balazo. Si se ve que está pisando el 10. Aquí lo puedo ver clarito, y puedo ir corrigiendo, sin tener que ir hasta allá a ver, porque no se ve. Ahí pegué otra vez, donde, donde mismo el primer tiro a un ladito. Yo estoy aquí, alrededor del, del 10. Ahí ya me salió un poquito del 10, ya pegué un 9. Ahí regresé otra vez al punto de que estaba, y ahí vamos corrigiendo. Ahora sí, ya regresé otra vez al área. Y ahí vamos trabajando, sobre, tratar de estar agrupando aquí en el 10. Oh, buleye, mero centro. Mi amigo Jack. Recuerden que esta diana está descargable en el grupo de la resortera México, en PDF. Nada más hay que descargarlo y imprimirlo. Seguimos en el área del 10, y ahí vamos agrupando. Se me cayeron las canicas al agua y están mojadas, se ponen resbalos. Altyazón. No, no, no. Dimecata. ¡Suscríbete al canal! 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 Les digo que se me cayeron al agua Las canicas y están resbalosas Todos los factores Pueden también Ups Ya le borramos El centro El bull Y bueno Ya el resto de los tiros van a ir Por el mismo agujero Todos los tiros Por el mismo agujero No sé si alcanzan a ver Que todos los tiros Están entrando Por el mismo Agujero Bueno Ahorita ponemos otra diana Vamos a A mostrarles aquí Los resultados ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Chavos y chavas De la Resortera México Este Es una práctica de tiro Regular Me falta la musiquita Porque el celular Lo estoy usando Pero aquí pueden ver Como con esta herramienta Nos podemos ayudar A hacer el tiro Este Voy a cambiar la diana Voy a poner Música 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 Música